Lo que pasa es que nos pidieron llevar pato de hígado de ganso Entonces lo buscamos en el traductor de Google Y ya le dimos click para que hablara en japonés Y ya fue muy fácil encontrarlo Bueno queremos platicarles algo brevemente Un tip, ese también es un buen tip La verdad es que nosotros cuando llegamos al aeropuerto le hicimos feito a la internet Porque costaba 2.500 o 3.000 yenes traer a la internet Dijimos bueno pues nosotros más o menos ya sabemos como está aquí todo el rollo Y siempre internet vas a encontrar en todos los lugares Si hay algunos lugares en los que puedes conectarte al wifi No hemos sufrido de hecho para sobrevivir no lo vas a necesitar En todos lados vas a encontrar internet los más comunes No al 100% No en todos los lados Pero no al 100% En estaciones de tren, centros comerciales grandes De hecho es la diferencia que hemos visto con otro viaje que cada vez hay más internet Por eso decidimos que dijimos bueno pues vamos a hacerlo sin internet Pero traemos un encargo, un encargo de México Lo que pasa es que nos pidieron llevar pato de hígado de ganso Entonces lo buscamos en el traductor de Google Y ya le dimos clic para que hablara en japonés Y ya fue muy fácil encontrarlo O sea hemos ido a dos tiendas y en la segunda ya lo encontramos Porque luego luego lo leen en japonés Y ya saben Porque si es un tema lo del inglés Pues no mucha gente habla inglés O el acento Casi nadie habla inglés Un buen inglés No nos hemos tocado, no nos ha tocado gente que habla bien inglés Y menos para encontrar algo que no es de aquí Pero bueno ya lo encontramos Esta es la tienda de... Estamos en Shinjuku Y bueno aquí tuvimos internet pero entonces el tip es que igual vale la pena Vale la pena contratar su internet para que así traigan el traductor todo el tiempo Como otros también videobloggers que lo han recomendado y lo han usado así Y ya no tendrán problema ahora sí para comunicarse para nada Todo lo pueden poner ahí en el traductor Inmediatamente ya tienen la... Como se dice en japonés y al revés también podrán hacerlo Muy bien Y esto es lo que venimos buscando Lo logramos Adiós